Tras ser momentáneamente cegada por la intensa luz solar, una mujer sufrió un aparatoso accidente en la colonia Rodríguez Guayulera y resultó lesionada la mañana de este martes. El incidente ocurrió minutos antes de las 9 horas, cuando Rocío, de 46 años, circulaba de sur a norte por la calle Pedro Ampudia en una Dodge Journey. La conductora explicó que debido a la intensa luz solar, no se percató a tiempo de que una Chevrolet Silverado se encontraba detenida para ingresar a un supermercado, por lo que la impactó por alcance. La colisión provocó daños de consideración en la camioneta de la mujer y ésta sufrió golpes diversos alrededor de su cuerpo, por lo que fue auxiliada por testigos, que solicitaron una ambulancia a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le realizaron una valoración a la conductora, aunque no fue necesario que la trasladaran a un hospital, pues le descartaron heridas de gravedad. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y dialogaron con los involucrados para deslindar las responsabilidades. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.